Hola, soy Cristian Rodríguez, soy participante del curso de Coach Essentials. Yo vine con muchas expectativas que me habían proporcionado mis amigos de mi grupo de voluntarios. Yo no conocía lo que era el coaching, sabía que existía Flampalomeque, sí, por su carrera pública. Sin embargo, yo no conocía ese lado humano de Flampalomeque, el lado del coach, ese lado que nos permite a nosotros llegar hasta las personas y cambiarle las perspectivas, cambiarle las estructuras. Al momento de que yo he recibido el curso, me cambió la forma de ver las cosas, la forma de conocer a la gente, la forma de relacionarme. La forma de reaccionar ante ciertos eventos y utilizarlos en positivo. Mi familia le va a agradecer a Frank el hecho de haber recibido esta certificación, porque no solamente la voy a utilizar en la parte profesional, sino que lo más importante me va a servir para mi familia, para utilizar ese tiempo que tengo con ellas de calidad, darles tiempo de calidad a ellas. Y en lo personal, en lo profesional, a poder establecer mejores relaciones interpersonales. El ser auditor no es una carrera que mucha gente la vea bien, sin embargo, estas técnicas de comunicación y de cómo llegar a la gente, me van a permitir romper esos paradigmas que tiene la gente sobre nosotros. Gracias. 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 Gracias.